No te mañana, yo no sé mañana, mientras cada día Nesto Luciani Vaya, vaya Vaya, franco Millo, millo, millo No me pierdes, es lo que soy, no me olvidas más de lo que soy No, no, yo no sé mañana, yo no sé mañana, mientras cada día Ahí ve esto Y si te acabas junto, yo no sé si son para ti, ni si serás para ti Si te acabas junto, yo no sé mañana, mientras cada día Mariano Y si te acabas junto, yo no sé si tú Tengo que si te devias a llegar a 3, новos Tengo la altura que fui atendida Gracias.